¡Suscríbete al canal! No me creo que sea tan tonto ¡Dabel! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! Vamos a ir aquí a buscar a la gente ¿Dónde está la gente? Están ahí abajo ¡Uy! Vale, ya os tengo Venga, vamos por aquí Eh... Sube aquí, hombre, joder Vaya, sí, estamos buenos hoy Vaya, sí, estamos buenos Vale ¡Ay! Bueno, nada, por aquí que se van Están huyendo Por aquí Vale, ¿por qué me pega ese lagazo? No lo entiendo Vamos a por ese Venga, vamos corriendo por el lado Ya tengo ahí a tres a la vista Y un cuarto allí Venga, vamos Aquí No, 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 no Tú vas a morir Venga Toma Que no te... ¡Uy, ya! Fuera Uno menos ¿Vale? Ya, uno menos Ese Ese, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Lo malo es que están llegando a la base Pero bueno Me voy a cargar dos Este va a morir también Ven pa' acá, baby Que vas a morir Toma ¿Está huyendo pa' atrás? No, tío Porque Eso va a ser Vale Eso va a ser Que los otros Ahí Que los otros Pues vayan ¿Dónde vas? Oye Que no le he dado Ahora Hombre ¡No! 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 Han llegado a la base Y me han matado No, me han llevado dos por delante Pero bueno He matado dos No está mal Han sido un buen corredor Y ya está Ya más me ha aparecido Delante, ¿eh? Venga Ahora nos toca huir a nosotros, ¿eh? A ver cómo se nos da Venga Vamos Por aquí Vamos Tengo que ir primero Que así no me cruzo con nadie Así no me cruzo con nadie Y Ah, vale Cagada Por aquí Por aquí Por aquí Yo voy a seguir Iron Man Que parece que sabe por dónde va Porque vamos decidido ¿Sabes? Madre mía el Iron Man Yo Ya me hubiera perdido cinco o seis veces Pero Iron Man parece que sabe Dónde va exactamente, tío Que os conocéis los mapas De pie a par, ¿eh? Oh, yeah Ahora aquí Había un problema Que es lo de la nieve ¿Qué? No Uy Ay, eh No Oh Sube a nivel dos Ah, vale Que hay que ir por aquí Yo no sabía Yo no sabía Vale Y ahora Y ahora Aquí Hay que ir para allá Vale No Uf 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 Para cagar No Ahora sí lo han cagado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué malo eres? Venga Vamos a escapar Vamos a escapar otra vez Nos ha tocado este mapa Eh Vale Vale Me estoy haciendo a pinche un lío Porque tengo a todo el mundo encima Y cuando tengo a todo el mundo encima Pues me hago una pinche Vamos a seguir El Steve Steve sabe dónde es el camino Oye, ¿ya va a salir? No puede ser ¿Ya ha salido la bestia? Vale No sé dónde ha ido Ha ido por aquí Por aquí Por aquí Creo que Es por aquí Vale No sé dónde está No sé dónde está el Steve Creo que va a ser Por aquí No, por aquí no es No sé Vale Me estoy haciendo a pinche un lío No veo Por aquí Por aquí Ahí hay una Hay una antorcha Así que puede ser por aquí Vale, sí, sí Es por aquí Por aquí Por aquí Corre, corre, corre Corre, corre Corre, Macu Que ya venía la bestia Por ahí Atrás Ah La bestia está ahí Abájate Abájate Me ha visto Me ha visto No, porque se va Callaron Que no escuche a la bestia Que no tiene que escuchar a la bestia Y la bestia tosta No sabe subir escalera No sabe subir escalera, bestia Y la bestia Se va a caer Y se va a caer encima mía Estoy viendo Me ha visto Me ha visto Corre Me ha visto Bestia Te va a tirar Te va a matar Te va a matar Yo, ¿por dónde es? Vamos a ver Casi en el final Aquí Vale Vale Es aquí Pero ya están llegando gente al final El otro está llegando al final Y la bestia está aquí Hola Bestia Pita, 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 pita Espera Que hostia me va a pegar Pita, 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 pita Pita, pita, pita Venga Ahí viene, ahí viene ya Mi compañero Te va a pegar mi compañero Te va a pegar mi compañero Te va a pegar una hostia Mi compañero Toma No baje No vayas a bajar No vayas a bajar Toma Aquí No Toma Otra Para que te vaya a tu casa Que te acueste Venga No, te tengo miedo No te tengo miedo, bestia Vaya hostia me he pegado ¿Aquí qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora te pegamos? ¿Eh? 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 ¿No has podido conmigo? Esta bestia es una cagona Ahora sí llego, ¿no? Ahora sí llego, ¿no? Qué fuerte me parece ¿Cómo puede ser? No lo sé Estaba ahí mirándome No sé Le gustaría Yo qué sé ¿Otra vez soy la bestia? ¿Otra vez soy la bestia? Quiero matar a todos Os quiero matar a todos Y devoraros Guau Guau Venga, huir Huir Que podéis ahora ¿Qué pone aquí? Creado vos Este mapa tampoco me lo sé Es que esto es como todo Siempre me toca Para que no me lo sé O que salgo a un sitio que no sé O lo que sea Venga Estoy preparado Estoy preparado Los voy a matar a todos Venga Eh Ah ¿Qué? Ah La cagué Vale La ha cagado Y me ha caído El lava Oye Ah, soy yo Vale ¿Voy a morir? Seguro ¿Voy a morir por lava? No me lo creo Lo puedo saltar ahora mismo Porque como Vale Pasado Esto es Oh no Me da mucho coraje esto Porque es Vale, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí he visto No, por aquí no era Por aquí Por aquí tengo uno Que no sé Toma ¿Dónde vas? No vas a huir Uf Pues tengo una mierda de vida Y ese me está esperando Hop Vale Hop Hop Oye No Pero como me he quemado Tío Si no Si no me ha tocado la lava Y me he quemado Tío No La ha cagado al principio Por el empujón ese Es que ya sabéis Dónde están los recovecos Pues ya me iba a cargar Tercero Tío Venga Le vamos a dar fuerte y flojo A la bestia Vamos Le vamos a dar tela de caña Por aquí Por aquí Por aquí Hay que seguir a este Al estar chip trooper Que saben el camino De memoria Tío Aquí La gente Está bien Por aquí Vale Ay Mira como se sabe el camino Joder Yo no me sé Por aquí Por aquí Ya casi al final Ahí ya está la subida Tengo que venir por aquí Ahora Aquí Sube 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 Ya estoy arriba Y ahora Aquí Vale Ya estoy arriba Ahora me falta El hielo Es que me da mucho coraje Porque el hielo Parece que no vas a saltar ¿Sabes? Vale Y creo Que está ya Por ahí La bestia Porque la bestia Es una cra Vale Ah no ¿Por qué otra vez? Tío Que malo que soy Que malo Yo estaba casi ahí Tío Que malo que soy Tío Soy muy malo Lo tengo que confesar Oh Os quiero mucho A todos A todos Los mías Que me apoyan Cada día Sí 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 Os quiero mucho A todos Sí 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 Gracias por ver el video